Hermanos que en realidad están de tristeza que yo los bendiga mis hermanos Vamos a cantarle al Señor, al Padre que vive por los siglos de los siglos que es Cristo Jesús Vamos a alegrar nuestros corazones, hoy le decimos al Señor que lo amamos y que lo adoramos Porque Él es tan miedo de nosotros, respónganme con su mano arriba Quien es el que vive y a su nombre y su pueblo, Victoria, estamos en Victoria Así que alegras hermano y hermana, tú que nos estás viendo ya en Estados Unidos Muchas bendiciones de parte del Señor, recuerda que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre Y es el mismo, así que alabemos al Señor para Dios, no hay fronteras Para Dios no hay límites y a su nombre, a ver ese grito de júbilo Tiene que ser más fuerte, a ver ese grito de júbilo A ver como sea el grito de Victoria Jesús, Jesús, se dice tienen que aprender ustedes, no importa si no somos jóvenes Pero siéntanse como joven hermano y hermana, ven A ver, a ver, levanten sus manos arriba, todos, todos los que están alegres A ver mueven sus manos, mueven sus brazos Y todos cantamos al Señor con esta alabanza Con la libertad le cantamos a Jesús ¡Glugia! Vamos iglesia, se va a pasar rey Levanten sus manos arriba, todos cantamos diciendo Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo, que tiene fe Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe Y alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, mueva sus manos La mano arriba, la mano abajo, moviéndome lado a lado Una vez más cantamos con las manos arriba Esta es la gente que alaba al Señor No se oye Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe La mano arriba, la mano abajo La mano arriba, la mano abajo Y yo les pregunto Pero quien es el que vive Pero quien es el que sana Pero quien es el que viene Pero quien es el que reina Y a su nombre Y a su nombre Gloria Gloria Que viva Cristo Que viva el Rey de Reyes y señores Señores Puro y fiel es que el Señor vive Y permanece para siempre La mano abajo Donde están los alegres Dicen amén Dicen gloria a Dios Y quien es el que vive Y quien es el que sana A ver levanten sus manos Arriba a ver Apláudele fuerte al Señor Que se escuchen las palmas No, no, no Denle más volumen a sus palmas hermanos Apláudele fuerte al Señor En esta mañana Vamos, cantamos diciendo Esta es la gente que alaba al Señor Vamos, cantalo Esta es la gente que tiene gozo Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe La mano arriba, la mano abajo La mano arriba, la mano abajo Una vez más cantamos y lleno pero se tiene que escuchar más fuerte Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo La mano arriba, la mano abajo La mano arriba, la mano abajo Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que sana? Pero ¿quién es el que viene? Pero ¿quién es el que salva? Pero ¿quién es el que reina? Pero ¿quién es el que vive? ¡Gloria! 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 ¡Están!